Nosotros como INSAFOR vemos esta como una excelente oportunidad de poder llevar a cabo como un mecanismo, una herramienta que nos permita equilibrar los conocimientos, habilidades de la gente que tiene carreras universitarias y la gente que tiene carreras técnico-profesionales. Siempre hemos tratado de obtener un reconocimiento equilibrado para ambos procesos y creemos que el marco nos va a permitir eso. Además de que para poder llegar a estos escenarios de marcos nacionales de cualificación se debe de contar con los aportes de diferentes actores, actor-empleador, los sectores productivos como entendiendo el sector productivo, el sector empleador y laboral y obviamente el gobierno facilitando estos procesos de diálogo. También creemos que es sumamente importante utilizar el mecanismo operativo de la institución. Nosotros, toda nuestra formación la hacemos a través de terceros. Eso quiere decir que hemos logrado un sistema de formación profesional en el país donde involucramos gremiales, universidades, centros de formación, sindicatos, ONGs y muchas personas particulares. Además de tener una excelente relación con los diferentes sectores productivos, ya que toda nuestra demanda, toda nuestra oferta formativa es en base a la demanda. Entonces, dentro de ese mundo creemos nosotros que podemos incidir positivamente para lograr convencer a muchos otros actores que se necesitan. Una de las cosas importantes en que hemos podido avanzar el año recién pasado fue la conformación de un consejo de coordinación entre la educación formal, la educación técnica formal y la formación profesional, donde también concurren ya los sectores productivos. Entonces, ya existe ese, digamos, ese ente o ese nivel donde hay un diálogo que permite aportarle a este marco nacional de cualificación. Los desafíos son muchos. Nosotros estamos iniciando este proceso. Este estudio que Fomilenio II está aportando al país es sumamente importante porque nos da una guía, una ruta por donde nosotros debemos de iniciar este camino hasta lograr la meta. Pero sentimos que para ir avanzando tenemos que tener como victorias tempranas, ir logrando procesos, implementándolos y solidificándolos, que estos nos van a servir como ejemplo a diferentes sectores de que las cosas se pueden hacer. Y justo uno de los desafíos que vemos en esta propuesta es identificar el liderazgo o los líderes que van a llevar este esfuerzo y sobre todo el papel de cada uno de estos líderes. Nosotros como INSAFOR nos vemos ahí con un papel importante en el liderazgo dentro de esta propuesta en lo que compete al tema de la formación profesional. Uno de los principales retos va a ser, al menos desde nuestra institución como rectora de formación, cómo poder planificar todas las estrategias y programas de formación de cara a lo que los sectores productivos nos están planteando. Es decir, tener un mejor y mayor impacto entre la oferta y demanda de formación profesional. Nosotros sentimos que ya tener el Consejo de Coordinación es sumamente importante porque ya es un inicio que hemos dado en este proceso. Y también es importante porque el mismo Consejo nos puede permitir para ir permeando al resto de instituciones y personas que se necesitan para conformar la finalización de esta idea, de esta meta. Esto estamos conscientes que no podemos hacerlo ni nosotros solos ni el sector productivo solo. Aquí tenemos que, esto tiene que ser una apuesta de nación en que nos involucremos todos. ¡Gracias!